Hola amigos, muy buenos días. Hoy comenzamos una semana más. Hoy quisiera comentarles de mi gira por el día de ayer. Recorrí algunos municipios de Tetla, de Tlaxco, estuve también en Apisaco y en San Juan Totolac. Me encanta el carnaval. Ayer fue el primer día, tuve la oportunidad de coronar a la reina del carnaval con la camada de Tepetlapa auténtica. Qué bonita fiesta. Yo creo que hay que seguir conservando las tradiciones y nuestro orgullo de ser tlaxcaltecas. Pero bueno, les quiero platicar también que tuve comunicación con los amigos del Twitter de Tlaxcala, Tuitlax, ya soy de su equipo. Pero en ese contexto les quiero platicar sobre la ciencia y la tecnología, el octavo de nuestros 21 puntos para rescatar a nuestro estado de Tlaxcala. Y bueno, en este contexto quiero compartirles que pondremos los avances científicos y tecnológicos al servicio del pueblo de Tlaxcala. Que desde luego trabajaremos para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nuestros jóvenes tengan acceso a becas y tengan la posibilidad de tener fácil acceso también a tecnología de punta. Creo que muchos jóvenes deben continuar con sus estudios en universidades nacionales, la nuestra tlaxcalteca e inclusive fuera, en el exterior, para que luego regresen y nos compartan sus conocimientos a las nuevas generaciones. Yo quisiera que en Tlaxcala tengamos un gobierno 100% digital y que la interacción entre los funcionarios, los servidores públicos, todos, de todos los niveles, tengamos comunicación con la ciudadanía a través de estas tecnologías, del Twitter, del Facebook, de todos estos instrumentos y herramientas que nos permiten, pues a la vez que agilizar y mantener contacto directo, ser más eficaces, ser más eficientes y ser más expeditos en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Que tengan un buen día. Hoy voy a otro carnaval en Papalotla.